¡Suscríbete al canal! ¿Por qué los vamos a separar? Simplemente porque vamos a hacer los sorteos en cada vídeo de 15 becas para que tengáis la oportunidad de llevaros dineritos. Así que nada, chavales, estar atentos porque esto te interesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han vuelto a anunciar nuevos torneos. En esta ocasión empezarán por el torneo Team Up Grand Prix del 7 del 8 al 16 del 8, donde básicamente por ganar, quedar en primera posición, obtendrás puntos. Pero si tu equipo consigue más ganar, obtendrás 5 puntos extras aparte de la posición en la que quedes. Ojo, estamos hablando de que esto va a ocurrir a la nueva modalidad de equipo. O sea, es el primer torneo que se ha generado por equipo. La persona que consigue más puntos se llevará 125 dólares, 60, 45, como siempre en el partido, como siempre. Y si nos vamos a coins, lo primero, bueno, vamos a enseñar nuestra pequita, ¿vale? Tenemos aquí desde el PTM Marian para abajo, son todos los coins que vamos a sortear, ¿vale? Como siempre, los dos primeros que son Hatsus, ¿vale? Van a ser sorteados para los que, aparte de participar, son subs en Twitch, ¿vale? Entonces, estos dos primeros van a ser para los dos primeros subs de Twitch que aparezcan, que hayan participado en nuestro tweet, etc. ¿Vale? Y luego, básicamente, para entrar en estos torneos, bueno, como siempre, tendréis que darle a Tournaments. Aparecerá la pantalla aquí, ahora no aparece nada, porque no hay ninguno, pero cuando esté, aparecerá. Le dais, os escribís, perfecto. Y luego, aparte, en Race, ¿vale? Tendréis que ir en esta ocasión a Team Mode, ¿vale? Esta pestaña de aquí. Y ya os aparecerán las carreras. Tendréis que elegir poner coins en un lado o en otro. Podéis jugar con amigos. Y el objetivo, lógicamente, es ganar, ¿no? Pero ya no solo quedar primero, sino quedar primero y que tu equipo gane, ¿vale? La suma de los puntos de todos los jugadores afectará. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quedas primero, pero el resto de tu equipo quedan los últimos, pues, lógicamente, has perdido. Así que nada, chavales, un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, participar, porque se vienen sorteos de 15 coins, ¿vale? 15 becas de coins, hasta el día 17, si no me equivoco, porque el torneo era hasta el 16, así que lo haremos hasta el 17. Y nada, mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo.